¡Suscríbete al canal! En su interior, núcleos atómicos simples, mayoritariamente de hidrógeno y helio, van construyendo elementos más pesados, a través de reacciones nucleares de fusión, que a su vez emiten grandes cantidades de energía al espacio, siguiendo la fórmula de la relatividad especial E es igual a MC al cuadrado. Una curiosidad sorprendente es que se estima que cada segundo se transforman, siguiendo la expresión citada, 4 millones de toneladas de materia en energía, donde C es la velocidad de la luz en el vacío. En su capa exterior, la fotosfera, a 6.000 grados centígrados de temperatura, nos deslumbran sus protuberancias, gigantescos arcos de gas que desprenden la energía de millones de volcanes. Y también manchas solares, zonas más frías del tamaño de la Tierra que indican la presencia de potentes campos magnéticos. El Sol, como todas las estrellas, es un gran ser vivo, en la mitad de su vida que respira. Cada seis minutos, nuestra estrella inspira y expira. Sus océanos gaseosos se expanden y se contraen, y hay complejos oleajes en su superficie. En la mitología griega, el Sol es el primitivo dios Helios. En una clave más profunda, Apolo, el Señor de la Luz, surca los cielos en su carro de llamas doradas, luciendo en su cabeza el halo que le identifica como astro rey del sistema que lleva su nombre. Simbólicamente, el dios Apolo, o la Luz de la Razón, aparta el velo de la oscuridad, dejando atrás las sombras del inconsciente para dar paso al mundo visible, armónico y luminoso de la manifestación. Él es símbolo del espíritu, de la exaltación de los grandes ideales que se dirigen hacia las fronteras que ha de conquistar cada día. Él nos guía con su luz, impulsándonos hacia la búsqueda de la sabiduría eterna. Es también símbolo del progreso, de la evolución de la humanidad. Da energía y vitalidad a la naturaleza que le espera con los ojos abiertos de la creación, transformando a su paso lo invisible en orden, belleza, nobleza, generosidad y esplendor sin límites. Todo él irradia poder y grandeza. Es creatividad en estado puro. Es fantástico saber, desde un punto de vista científico, que en las estrellas se forman todos los átomos conocidos a partir del hidrógeno y helio iniciales en el universo. El sol es el gran protector y sostenedor de la vida y el garante de la unión de planetas que giran a su alrededor. El sol es el sentido de perfección que conduce al conocimiento, el valor y la conciencia plena. Es por ello que grandes civilizaciones y culturas han rendido culto y lo han colocado en el lugar supremo de la jerarquía de nuestro cielo, como Horus y Ra para los egipcios, Inti Ruay para los incas. Surge en la milenaria India para poner algunos ejemplos. En una clave más humana, el sol nos invita a utilizar su fuerza, su brillo y su poder para la transformación. Nos llama a construir la gran obra, la más importante de nuestra existencia, recorrer el camino hacia la perfección, que no es más que elevar el alma al oro inmutable, al equilibrio perfecto, la totalidad del ser que se completa a sí mismo a través del valor, de la justicia, del bien, del calor dulce y la bondad que irradia sin límites. La gran obra, 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 la